Arrieros somos y en el camino andamos eran las palabras de Naum Juárez cada vez que llegaba a la radio, me lo encontraba en cabina, llegaba para suplantarlo, él decía me voy pero lo dejo en buenas manos, lo dejo con mi compañero, decía Faustino Pérez, Naum Juárez te acuerdas, verdad, esos ratitos hermosos que pasamos en cabina, que compartimos micrófonos, cuando tú le decías a la gente persevere, persevere, que el que persevere alcanza, y te pedían una alabanza y la complacías al mes, Naum Juárez es un gusto saludarte, sabemos que hoy estás de manteles largos viejito, que Dios te bendiga, han pasado buenos ratos que no te vemos en persona, pero te vemos a través de las redes sociales, pero quiero decirte este día campeón que siempre te recuerdo, cuando yo llegaba a cabina, cuando tú estabas ahí, cuando me dabas ese abrazo fuerte en estos fines de año, también recuerdo, Naum, cuando tú le decías a tu mamita, a la hermana Mari, dele comida a Faustino, dele comida a Faustino, recuerdo que eran bastantes grandes las dificultades que pasábamos, pero recuerdo que tú ahí nos dabas la cena, a veces almuerzo, ni todo por aquello, todo porque nos gustaba la radio, todo porque queríamos estar ahí, así que Naum Juárez, que Dios te bendiga en el día de tu cumpleaños, eres grande, tienes grandes habilidades, tienes grandes virtudes, eres un gran hijo de Dios, compañero, colega, arriero, bendiciones, que Dios te guarde, que Dios te dé en los años de Matusalén, y ahora quiero cantar también para ti en el día de tu cumpleaños. Fuiste muy buena gente conmigo, Naum Juárez, mientras estábamos acá, pero también eras bandido, me hiciste varias travesuras, y ahí te voy a recordar una, mientras trato de afinarme aquí para entonar este canto. En el nombre de Dios, para ti es nuestro canto, Un feliz cumpleaños, que en el año que empieza, Un feliz cumpleaños, El Señor te conceder, Y te guarde en su amor, Hasta el día en que Él venga, Te conceder, Te conceder, El deseo, De servirle un relé, Jehová te dé la paz, Jehová te dé la paz, Te bendiga y te guarde. Recuerdo en una ocasión, Y tenía todo listo, Y había estado emocionado con el deseo de participar en este grande evento, Y recuerdo que, cuando salí de turno fui, me bañé, me refresqué, y luego alisté mi ropa, Es decir, mi camisita nueva, mi pantalón también nuevecito, y mi saco y todo. Pero por más que busqué y busqué los zapatos, Los zapatos que iba a utilizar para ese día, porque los que andaba eran tenis, Los que tenía en cabina en ese momento eran tenis, Y no podía usar zapatos tenis, De saco y corbata, Y mire, Y comencé a buscar los zapatos, Comencé a buscar los zapatos, Y comencé a buscar los zapatos, Y los seguí buscando, Y que creen que pasó, Este cumpleañero de hoy me los había escondido, Y los busqué por aquí, Los busqué por allá, Hasta dentro de la refri, Los busqué, Para ver si estaban congelados, Y nada, Como a los dos meses, Me los bajaron, En el enfielado me los habían metido, El cumpleañero de hoy, Naum Juárez, Me escondió en los zapatos, En esa ocasión, Estás perdonado, Estás perdonado con este saludo de cumpleaños, Verdad, Te perdono, Felicidades Naum Juárez, Que Dios te bendiga, Que Dios te guarde, Que Dios te dé muchos años más, Que bendiga a tu esposa, A tu niño o niños, No sé, Que Dios le guarde en cada acción, En cada momento de la vida de ustedes, Que Dios bendiga a toda tu familia, Que no te bendiga solo a ti, Hermanazo, amigo mío, Feliz cumpleaños, Te lo desea este servidor, Y la cámara viajera, De Faustino Pérez, De Faustino Pérez, De Faustino Pérez, De Faustino Pérez,